Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Santos Lever y sean bienvenidos a las cápsulas de Saltando por la Libertad, podcast. Valeria había soñado durante años con tener su propio viñedo. Había dejado todo atrás, su ciudad natal, un empleo estable y hasta la comodidad de estar cerca de su familia. Compró un pequeño terreno en las colinas y comenzó a trabajar con pasión. Cultivó cada planta con dedicación, esperando que su primera cosecha fuese un éxito. Sin embargo, el primer año trajo desafíos inesperados. Una tormenta inesperada destruyó gran parte de sus cultivos y lo poco que quedó fue afectado por plagas. A pesar de que su esfuerzo y sacrificio habían sido gigantes, Valeria no logró producir ni una botella de vino. Exhausta y llena de dudas, empezó a preguntarse si todo aquello había sido un error. Una tarde, mientras paseaba por los viñedos arruinados, Valeria se encontró con un anciano que vivía cerca, conocido por ser un experto en el cultivo de uvas. Él la observó con curiosidad y le preguntó, ¿por qué estás tan desanimada, joven? He hecho todo lo que pude, pero parece que no soy capaz de lograrlo. Quizás esto no es para mí, le respondió ella. El anciano sonrió y le señaló una vid que había resistido la tormenta. Sus raíces eran profundas y aunque sus hojas estaban dañadas, aún permanecía firme en el suelo. Esa planta, dijo él, no se rindió porque sus raíces son fuertes. La naturaleza nos enseña que los mayores frutos no llegan en el primer intento, sino después de las pruebas. Lo que sembraste este año no fue solo en el suelo. Lo sembraste en ti misma. Renueva tu fe, porque las mejores cosechas siempre vienen después de las tormentas. Inspirada por sus palabras, Valeria decidió intentarlo una vez más. Aprendió que los errores son normales e investigó nuevas técnicas y cuidó cada planta con más conocimiento y paciencia. Dos años después, su viñedo produjo un vino tan exquisito que se convirtió en el favorito de la región. Cuando las cosas no salen como queremos, chicos, no significa que hemos fallado o que fracasamos. A veces las tormentas de la vida nos preparan para cosechas mucho más grandes. Renovar nuestra fe y persistir nos convierte en raíces profundas capaces de resistir cualquier, cualquier adversidad. Yo les pregunto, ¿qué tormenta están enfrentando hoy? Yo tengo también tormentas hoy. Y la pregunta más profunda es ¿qué raíces puedes fortalecer para seguir adelante y esperar una mejor cosecha? Las más grandes recompensas llegan a quienes tienen el coraje de intentarlo una vez más, aun cuando pareciese que no vale la pena, aun cuando todo se ve gris, aun cuando la mente te quisiese tumbar con pensamientos negativos. Hoy te invito a renovar tu fe y a dar un paso más hacia tus sueños y creer de que lo mejor está por venir. Y recuerda, no es lo que te pasa, es lo que te dices con respecto a lo que te pasa. No es la situación, es la emoción.